La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche aparece sin ti Callaba en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Callaba en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre, donde soñamos juntos a querernos siempre Me duele, ese frío noviembre, cuando las hojas caen al morir por siempre Noviembre sin ti es creer que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las horas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegarás al cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres toda Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro llora Aunque sea mentira me haces sentir Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mie Y ya te estoy amando 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 Y ya te estoy amando